Su caseta y billar es el filo, Santa Rita, Wissito, Cauca, tiene el gusto de invitarlos a celebrar por primera vez el Día del Padre. Ven y disfruta, entre familiares y amigos, de este espectacular evento. Artista invitado, Edward Menezes, y lo mejor de su repertorio, Gloss Over. Con los problemas, yo voy de frente, no sé por qué viven desconciadas, si ya te dicen que no me cambiarás, yo soy como soy. La cita es este 27 de junio, caseta y billar es el filo, atendido por lindas chicas, tendremos premio sorpresa, pelea de gallos, servicio de bar y restaurante, los esperamos. Aquí estoy para el amor